Hola, Herminio Carriel y tenemos aquí a dos pastores para presentarlo. Como Herminio no está, me ha pedido que os diga, bueno yo lo leo tal cual, luego lo interpretarás con su voz y sus cosas y eso, que no puedo oír que lo siento, que me encantaría haber asistido, pero me ha sido imposible, que intenten disfrutar del lado frío de la almohada, que no es un hablo del corto. ¡Sed felices! ¡Gracias!